¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Free Fire Report! Los saludos de este video son para Hunter el Auténtico y José Hernández. No olvides dejar tu comentario para el próximo saludo. Deja que el amor fluya. El evento que acaba de ingresar con la temática de San Valentín al videojuego de Free Fire. En esta oportunidad vas a poder tener la opción de conseguir los aspectos del evento del año pasado de San Valentín. Como son el traje del príncipe y de la princesa que están inspirados en la película de La Bella y la Bestia. Como también otras recompensas a un precio super pero super exclusivo. Además de que vas a tener que regalarlos para que de esta manera puedas obtenerlos. Esto quiere decir que es una especie de 2x1 que puedes aprovechar con un amigo para de esa manera tenerlo a un precio mucho más accesible. Y que los dos puedan tenerlo a la vez el ítem de su elección. De esta manera también mientras más regalos logres enviar en este evento vas a poder tener la posibilidad de tener recompensas adicionales. Como cajas de armas, vouchers entre otros. Incluso fragmentos de cubo mágico. Así que es una gran oportunidad para aprovechar este evento. Deja que el amor fluya el evento de San Valentín. Donde vas a poder obsequiarle a un amigo. Y de esa manera tenerlo en tu inventario. Lo único que necesitas es el ID numérico para que puedas enviar el regalo. Así que muy atentos con esta promoción que no hay que dejarla pasar. De esa manera recuerda que el evento finaliza el día 16 de febrero. Así que atento porque quedan pocos días para que puedas hacer uso de esta promoción. Y con un amigo como ya les comenté obtener estos beneficios. Bueno aquí tenemos el aspecto del traje que está basado en la película de la Bella y la Bestia. En este momento tenemos ahí el traje del príncipe. No es de aspecto legendario. Es decir no es de color amarillo. Va a ser de color morado. Y como bien les he comentado. Esto es un traje de evento. El único momento de conseguirlo es mediante eventos. No está en la tienda disponible todo el año. Ya tenemos entonces el traje. Vamos a ver que destacan mucho lo que es los símbolos de la realeza. En el diseño se han inspirado bastante en darle todas las características. Como tener la medalla. Como los accesorios. La banda. Es un traje inspirado mucho en el tema del príncipe. La realeza. Es un traje que incluso no está basado al 100% en la película. El vestido de la chica sí. Pero el traje masculino no está basado al 100% en el atuendo de la bestia de la película. Bien. No olvides dejarme tu comentario para los salidos del próximo video. Suscribirte al canal. Comentarme qué te parece este evento de San Valentín. Cumple tus expectativas. Y por último. Recargar tus diamantes con pago efectivo. Ingresando a pagodestore.com Para de esa manera. Recargar tus diamantes pagando en efectivo. He sido Wolf. Hasta la próxima.